India estableció este miércoles un nuevo récord en las misiones espaciales al lanzar con éxito 104 satélites en un mismo cohete transportador, el cual fue lanzado desde el Centro Espacial Satish-edawan en Sri Harikota, en el oriental estado de Andhra Pradesh. Esta fue la primera misión de la Agencia India de Investigación Espacial en 2017 y la más complicada que ha llevado nunca a cabo. El primer ministro Narendra Modi y el presidente Pranak Mukherjee felicitaron a la Agencia Espacial por la histórica misión que aumenta significativamente el programa espacial de la India. Modi señaló que se trata de otro momento de orgullo para la comunidad científica y la nación asiática. Hace tres años, ISRO envió en el primer intento una misión de bajo costo con una sonda para orbitar Marte. Los bajos precios de lanzamiento de ISRO han traído a clientes internacionales para lanzar 75 satélites 2016. En esta ocasión, de los 104 satélites, 88 pertenecen a Estados Unidos, tres son indios y el resto de Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Países Bajos, Israel y Kazajistán. Notimex.